Comienzo de la décima legislatura en España, con ausencias reseñables, don Juan Carlos ha pronunciado el discurso de inauguración del nuevo gobierno de Mariano Rajoy. El rey recibió la mayor ovación que se recuerda en los últimos años. En mitad de las acusaciones por malversación de fondos públicos que pesan sobre su yerno, Iñaki Urdangarín, ninguna de las dos infantas, Elena y Cristina, estuvieron presentes. Tengo el convencimiento de que estas Cortes sabrán acordar en sus debates medidas eficaces para afrontar y resolver los desafíos que nos aguardan. Tengamos confianza en nuestras capacidades y sepamos proyectar esa confianza a todos nuestros ciudadanos. Tampoco los diputados de la formación vasca independentista mayor asistieron a la ceremonia. El nuevo gobierno conservador ya les ha dado la espalda. Ahora tiene que afrontar la crisis económica que asola el país con casi 5 millones de parados.